¿Qué tal? Los saludo a usted con mucho gusto y bueno, pues la situación que se vive a nivel mundial es algo alarmante. Mientras tanto, nuestro país parece que tiene ideas diferentes. El COVID ya es una pandemia. Estados Unidos ha cancelado los vuelos provenientes de Europa, partidos de la NBA, el Festival Coachera 2020 y también clases en algunas universidades, además de reuniones masivas. Este es un mensaje que se envía de última hora por parte de la Casa Blanca. Mientras tanto, el ministro canadiense Justin True y su esposa Sophie han estado ya autoaislados debido a que la esposa del mandatario, del primer ministro, pues tiene ya algunos síntomas de esta enfermedad. Síntomas parecidos a la gripe, por qué no decirlo. Pero en México, a pesar del aumento del 70% de los casos en un solo día, las autoridades todavía no toman las medidas más drásticas. Y bien, no estamos vacunados, todavía no existe la vacuna. Mientras tanto, el hecho de que este mundo esté tomando medidas drásticas, mientras nuestro presidente dice que el peso y la economía están blindados. El dólar está arriba de los 22 pesos y la Bolsa Mexicana de Valores está haciendo historia en la caída. Lamentablemente, así es como se vive en esta República Mexicana, en la cual usted y yo somos parte.